Mirá lo que dice el libro de Jeremías 24.4 Y vino a mí palabra de Jehová diciendo Así ha dicho Jehová, Dios de Israel Como a estos sigos buenos, así miraré a los transportados de Judá A los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos Para bien Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien Y los volveré a esta tierra Y los edificaré Y no los destruiré Los plantaré y no los arrancaré Y les daré corazón para que me conozcan Que yo soy Jehová Y me serán por pueblo Y yo les seré a ellos por Dios Porque se volverán a mí de todo su corazón Dale un fuerte aplauso al Señor Decí la palabra que Dios me da para el año nuevo La palabra que Dios me da para el año nuevo Tiene que ver con la profecía de los higos buenos y malos Higos dulces y higos amargos Pregúntale a quien está al lado tuyo Higos dulces o higos amargos Higos dulces o higos amargos Yo creo que en esta profecía hasta los que le gusta el mate amargo van a decir dulce Porque la profecía de Jeremías hablaba de higos buenos y higos malos Higos dulces y higos amargos Pero la palabra que está en Jeremías 24.4 le habla a los higos buenos Y les dice así dice el Señor Hermano esto de que así dice el Señor No nos va a faltar palabra de Dios en este año 2024 Che, aleluya celebrá Porque lo mejor que le puede pasar a un creyente A pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, a pesar de los ataques del infierno Tener palabra de Dios Si vos y yo tenemos palabra de Dios Tenemos nuestro futuro asegurado Así es, si Señor Y dice así dice el Señor Como a estos higos buenos Así miraré a los transportados por Judá Hoy el Señor nos está hablando de higos buenos Y dice que la mirada de Dios a nosotros Es una mirada de fe Es una mirada eterna Dice que cuando Dios nos mira a nosotros Primero nos mira a través de la sangre de Cristo ¿Cómo nos mira Dios? A través de la sangre de Cristo Cada vez que yo digo esto Algún hermano se ofende cuando digo que Dios tiene anteojos Y yo digo que los anteojos de Dios Son la sangre de Cristo que tiene poder Aleluya Y que Dios nos mira a través de los De la sangre de Cristo Y nos ve higos buenos Si Señor Nos ve higos dulces a nosotros Porque Él mira hermano el final de la película ¿Qué mira Dios? El final de la película Satanás no quiere que miremos como Dios Satanás quiere que vivamos mirando el pasado Lo que ya no vivimos Lo que perdimos Lo que no logramos Lo que Pero hoy el Señor quiere Darnos la bendición La visión que Él tiene Tócate los ojos con tu mano derecha Y decir comienzo el 2024 Comienzo el 2024 Mirando como mira el Señor Mirando como mira el Señor Él mira el final de la historia Él mira el final de la historia Él conoce el final de mi vida Él conoce el final de mi vida Y hoy Él me mira y me ve Y Él hoy me mira y me ve Como higos buenos Como higos buenos Y yo recibo esa visión Y yo recibo esa visión Me libero de mirar el pasado Me libero de mirar el pasado De mirar lo que perdí De mirar lo que perdí Lo que no logré Lo que no logré Lo que hacen en contra mío Lo que hacen en contra mío Cambio de visión Cambio de visión Comienzo el año nuevo Comienzo el año nuevo Mirando como mira el Jesús Mirando como mira Jesús Mirando para adelante y para arriba Mirando para adelante y para arriba Porque ahí está mi bendición Porque ahí está mi bendición Lo bueno de la vida Lo bueno de la vida Para mi familia Para mi familia Para mi iglesia Para mi vida personal Para mi vida personal Y para Argentina Para Argentina Está adelante Está adelante Y arriba Y arriba Hecho está Hecho está Se dale un fuerte aplauso al Señor Un grito de victoria Dice que el Señor nos ve como higos buenos ¿Cómo nos ve? Como higos buenos Así miraré a los transportados de Judá A los cuales eché a este lugar de la tierra de los caldeos para bien Hay una versión bíblica que dice Voy a mirar a mi pueblo Al que permití que vayan por caminos del enemigo Pero no para mal sino para bien Sí, Señor Voy a mirar a los transportados de Judá Los que fueron sacados del pueblo de Dios de Israel Y llevados a la tierra de los caldeos Pero dice que el Señor no lo llevó No permitió que pasen lo que pasaron para mal Y acá Dios quiere aclararte Para que el año nuevo No lo comiences con raíz de amargura Con raíz de amargura Yo recién le estaba hablando a una pastora Que ha sido atacada a su cuerpo A su salud Y de repente el diablo mentiroso Nos hace creer Que no está para sanarnos a nosotros Que cómo puede ser que nosotros oramos por la salud de otros Y se sanan Y nosotros estamos enfermos Y dice que a veces el Señor nos permite pasar por la tierra de los caldeos La tierra de los caldeos son pruebas Son luchas Son cosas amargas que no son agradables Pero dice que Dios permite a veces para bien Para bien Y cuando Dios te va a dar el don de sanidad Cuando una pastora, un pastor Un siervo de Dios, una sierva de Dios Le toca pasar dificultades físicas Es porque el Señor quiere darle el don de sanidad Y aquellos que conocemos lo que es el dolor físico Lo que es el malestar Lo que es no estar libre en la salud Sabemos valorar la salud Y sabemos comprender a los enfermos Y Dios a veces a sus siervos Les permite pasar por algunos dolores Por algunas enfermedades Pero no es para que te maten No es para que vos pierdas la fe Es para que vos Tengas un amor por los enfermos Porque Dios te va a dar el don de sanidad Y vas a orar por paralíticos Si van a caminar Vas a orar por ciegos Si van a ver Vas a orar por gente cancerosa Y se va a sanar De si muchos de los creyentes Muchos de los creyentes Somos transportados Somos transportados A la tierra de los caldeos A la tierra de los caldeos Tierra de prueba y de lucha Tierra de prueba y de lucha Pero no es para mal Pero no es para mal No es para muerte No es para muerte Es para que se vea la gloria de Dios Es para que se vea la gloria de Dios Che, alguien que chifle Alguien que grite Alguien que zapatee Gloria, gloria Sí, Señor Lo creo, lo creo Aleluya Bendito sea Dios Sí, Señor Hermanos queridos Hermanas queridas Tenemos El caso de una hermana Que le costó tanto Comprar un mono ambiente El esposo la abandonó a ella Cuando ella estaba embarazada Y ella tuvo que trabajar Hasta una semana antes De tener la criatura Por la cual el esposo la embarazó Y la abandonó Y ella trabajó hasta una semana Antes de tener la criatura Y toda su vida trabajó Se esforzó Compró un mono ambiente Con un sacrificio tremendo Y un milagro Una compañera de trabajo Se iba de vacaciones un mes Y la invitó a ella A irse de vacaciones un mes A Córdoba Y le pagó todo Y ella no se iba De vacaciones hace años Y me vino a preguntar a mí Y le digo Sí, nena Andate de vacaciones Te pagan todo Si no llegas a ir Si no llegas a ir Decime a mí Que me paguen a mí Y me voy yo Y la hermana se fue Y resulta que cuando vuelve Al mes Le habían tomado el departamento El mono ambiente Se lo habían usurpado Y tuvimos un mes Y tuvimos unas luchas Unas pruebas Y pasó un mes Y no lo pudimos desocupar Pasaron tres meses Pasaron seis meses Pasó un año y medio Y la hermana tenía que andar De pensión en pensión Primero de hotel en hotel Pero las cosas Se ponían pesadas Y del hotel Se tuvo que ir a una pensión Y la pasó mal Un año y medio Que la pasó Con unas dificultades Tremendas Y resulta que el marido La había abandonado a ella Ya habían pasado casi tres años Que la habían abandonado Este hombre se juntó Con una mujer Que tenía dinero Y esta mujer Puso varias propiedades Y dinero A nombre de él Y resulta que en un accidente Muere este hombre Y muere la mujer Con quien estaba juntado Y resulta que la hermana ahora Heredó cuatro propiedades Heredó una cuenta bancaria Con varios millones de pesos Y unos 300 mil dólares La que pasó Un año y medio De prueba y de lucha Que le usurparon El departamento Andaba de hotel en hotel De pensión en pensión Pero yo no le dejé Bajar los brazos Yo no la dejé Que reniegue Que se queje Ella alabó de Dios A Dios a pesar de todo Vino con muy poca fuerza A la iglesia Pero siguió alabando a Dios Y era que El Señor permitió Que pase por la tierra De los caldeos Decía Hay algunas dificultades Hay algunas dificultades Hay algunos problemas Desagradables Hay algunos problemas Desagradables Que son tierra de caldeos Que son tierras de caldeos Cosas que Dios permite Cosas que Dios permite Pero no para mal Pero no para mal Sino para bien Sino para bien El final de la historia El final de la historia Será milagroso Será milagroso Que alguien que chifle Alguien que grite Alguien que zapatee ¡Woo! ¡Wow! Bendito sea Dios El Señor me dijo Que ahora en este año nuevo Íbamos a volver a la televisión ¡Aleluya! Y sale carísima la televisión Pero el Señor me dijo Vas a volver a la televisión Y digo Bueno Señor No sé con qué plata Pero tuya es la plata Tuyo es el oro Y la hermana esta Que quedó viuda Está acá entre nosotros Y me dijo Pastor Pásame la cuenta De la iglesia Y dice Te puedo hacer Una transferencia En dólares Así que la plata Para la televisión De este año nuevo El Señor La trajo De ese usado Del diablo Que la hizo sufrir Pero que Dios Lo usó Decía Hay cuervos Hay cuervos Y cuervas Y cuervas Que Dios permite Que nos hagan pasar Momentos desagradables Que Dios permite Que nos hagan pasar Momentos desagradables Pero no es para matarnos Pero no es para matarnos No es para destruirnos No es para destruirnos No es para mal No es para mal Si no es para administrar abundancia Si no es para administrar abundancia Si no es para administrar abundancia de esa tierra de caldeos donde estás viviendo, porque la historia va a terminar bien. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Che, sacudí al que está al lado tuyo y decile, nuestra historia terminará bien. Nuestra historia terminará bien. Decí, nuestros testimonios en este año nuevo, nuestros testimonios en este año nuevo, serán sobrenaturales. Serán sobrenaturales. Dame el seis. Decí, se terminan pronto los tiempos de los caldeos. Se terminan pronto los tiempos de los caldeos. Porque el Señor pondrá sus ojos sobre nosotros para bien. Porque el Señor pondrá sus ojos sobre nosotros para bien. Por favor, toca tu cabeza, porque los ojos del Señor vienen sobre vos. Aleluya. Hay unos cuantos de ustedes que han sufrido demasiado. Sin embargo, vos seguís siendo fiel. Vos seguís siendo fiel. Y capaz que vos no lo sabías, pero el Espíritu Santo, que lo sabe todo, te dijo, aguantá, hija mía. Aguantá, hijo mío. Aguantá. No baje los brazos. Seguí creyendo. Seguí creyendo. Seguí yendo a la iglesia. Seguí creyendo. Seguí siendo fiel. Seguí siendo fiel. Que vienen los ojos del Señor para bien. Decí en este año nuevo. En este año nuevo. Toco mi cabeza con fe. Toco mi cabeza con fe. Y le digo a toda corona de espina. Y le digo a toda corona de espina. Que quiso lastimar mi cabeza. Que quiso lastimar mi cabeza. Le digo a todo mal pensamiento. Le digo a todo mal pensamiento. Que quiso venir a mi cabeza. Para que yo dude. Para que yo mude. Para que yo reniegue. Para que yo me aleje de Dios. Para que yo me aleje de Dios. Te reprendo, Satanás. Te reprendo, Satanás. Los ojos del Señor. Los ojos del Señor. Vienen sobre mí. Vienen sobre mí. Sobre mi familia. Sobre mi familia. Sobre mi iglesia. Sobre mi iglesia. Sobre los que estuvieron en pruebas y en lucha. Sobre los que estuvieron en pruebas y en lucha. Los que pasaron por la tierra de los caldeos. Los que pasaron sobre la tierra de los caldeos. Los ojos del Señor vienen sobre nosotros para bien. Los ojos del Señor vienen sobre nosotros para bien. Hecho está. Hecho está. Che, dale un fuerte aplauso al Señor. Que los ojos de Dios vengan para bien es que si estabas caído, te levantás. Si estabas débil, te fortaleces. Si estabas enfermo, te sanás. Si estabas pobre, te enriquecerás. Dale, celebra que vienen los ojos de Dios sobre nosotros en este año nuevo para bien. Sí, Señor. Decirle al que está al lado tuyo, veo los ojos de Dios sobre vos para bien. Veo los ojos de Dios sobre vos para bien. Y os volveré a esta tierra. ¿Qué dice el Señor? Y los volveré a esta tierra. Él estaba hablando de su tierra, de su camino. Él estaba hablando del reino de Dios. La Biblia dice que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros pertenecemos al reino de Jesucristo. Sí, Señor. Bendito sea Dios. Y dice el Señor que no nos impacientemos, que el Señor nos trae a su tierra. El Señor nos vuelve a la tierra del Señor, a la tierra de la abundancia. Si alguien rió y últimamente no estabas pudiendo reír. Si alguien prosperó y últimamente no podías prosperar. Si alguien se congregaba con alegría y últimamente vos te estabas congregando con esfuerzo, pero no como lo hacías antes, dice tranquilo, hijo mío, tranquila, hija mía, porque te vuelvo a la tierra de bendición. Sí, Señor. Te vuelvo a la tierra de victoria. Sí, Señor. Te vuelvo a la tierra de la abundancia. A los que no sentían la presencia de Dios, vienen encuentros personales con el Señor. A los que le costaba hablar en lengua, vas a cantar en lenguas angelicales. Los que estaban teniendo pesadillas, los que no podían dormir bien, aleluya, en paz te acostarás y asimismo dormirás, recibirás sueños del Señor. Señor, decida, arrebato esta palabra. Arrebato esta palabra. Dice el Señor, los voy a edificar y no los voy a destruir. ¿Qué dice el Señor para este año nuevo? Los voy a edificar y no los destruiré. Los edificaré y no los destruiré. Por favor, no te olvides de esta palabra, grabala en tu corazón. Y cuando venga el diablo con mentiras, rechazalas. El año nuevo no será tiempo de destrucción. Por favor, hermanos. Por favor. Vamos a creerle a la palabra de Dios. Y si le creemos a la palabra de Dios, le vamos a poder transferir esta bendición bíblica a nuestra familia. Y si todas nuestras familias creemos en la palabra de Dios y descansamos en la palabra de Dios, celebramos la palabra de Dios, se la vamos a transferir a nuestros vecinos. Va a cambiar la atmósfera en el barrio, va a cambiar, hermanos queridos, la atmósfera en la ciudad, en el país. Pero el diablo quiere hacernos creer lo peor. Y el Señor nos está diciendo con profetas que nos ha traído que Dios pone a Argentina en el hueco de la mano de Dios. Yo no sé si pudiste escuchar la profecía de nuestro apóstol y padre espiritual, Ronnie Chávez. Acá, la última vez que vino, soltó una palabra de bendición para Argentina. Y estábamos en el peor momento, antes de las elecciones. Y la palabra no fue de destrucción, no fue para mal, no dijo que Argentina se iba a quedar mal, que iban a vender a Argentina, que se iba a hacer todo un desastre en Argentina, que los pobres jubilados se morirían de hambre. Que esto, que aquello, la profecía que Dios nos dio no fue esa. Pero nosotros escuchamos distintas voces, las voces naturales o las voces espirituales. Pero si vos tenés que decidir, querés ser higo dulce o higo amargo, querés ser buen higo o higo malo. Pero para ser buen higo también tenés que filtrar lo que oís o qué decidís oír. Y yo te exhorto, yo estoy cumpliendo más de 45 años los caminos de Dios. Y yo he pasado, yo me he convertido cuando estaban los militares. Y se decía cualquier cosa, hermanos, cualquier cosa que nos iban a cerrar las iglesias, que los militares iban a prohibir que esto, que el otro. Y los pastores estaban temblando. Y me decía, Héctor, ¿por qué no llorás? Van a cerrarnos las iglesias. Le digo, Dios no me está diciendo eso. Dios me está diciendo que me está preparando para un avivamiento, que vamos a salvar, que vamos a levantar la cosecha más grande de la historia de la Argentina. Y mi propio pastor, mi propio pastor me exhortaba, porque él tenía una mirada negativa del futuro de Argentina y yo tenía otra mirada. Y tuvimos que separarnos y la iglesia de él se quedó estancada y nosotros fundamos ondas de amor y paz y llenamos estadios. Se cumplió la visión que Dios me había mostrado, que era una visión para bien. Entonces nosotros los creyentes no podemos querer ser higos buenos acá dentro de la iglesia y salir de la iglesia y ser higos malos. Y esperar cosas malas y escuchar que hablan mal, mal. Yo tuve que alejar de la parte íntima de mis oficinas y esto. Algunos hermanos que vienen, tienen que venir a servir a Dios a la iglesia, pero se ponen a discutir con política. Y algunos son fanáticos y yo no estoy en contra del que quiera ser político y fanático en la política, pero no puede salir agua dulce y agua amarga. Si vos venías a servir a Dios, tenés que venir a servir a Dios. Así es, así es. Entonces tuve que decir no te quiero acá abajo, no te quiero cerca mío, no te quiero en el púlpito donde yo predico otro mensaje. Vos tenés otro mensaje. Afuera del púlpito tenés un mensaje y en el púlpito tenés otro mensaje. Y eso no es bíblico. No es bíblico. Y hay unos cuantos de ustedes que son tremendos creyentes. Y cada vez que vienen acá se espiritualizan. Dios te da visión, te da compresión, pero algo te pasa. Salís de acá y volvés a ser la vieja mujer. El viejo hombre negativo que no se diferencia a tus parientes incrédulos. No te diferencias a tus vecinos incrédulos. No te diferencias a gente descarriada, gente que perdió el temor de Dios. Gente que no tiene Dios, fe ni esperanza. Y te confundís entre ellos y hablas lo que hablan ellos. Y hasta ellos te hablan algo y vos repetís lo que hablan ellos. ¡No! La Biblia dice que se conviertan ellos a ti, no tú a ellos. Sí, Señor. Así es. Y hoy el Señor nos dice... Hoy el Señor nos dice que en este año nuevo los ojos del Señor van a estar sobre nosotros para bien. Hermano, y que te pueden estar mirando ladrones, pero si los ojos de Dios están sobre vos, los ladrones van a ser reprendidos. Sí, Señor. Se van a caer muertos. Sí, Señor. Va a pasar cualquier cosa. El otro día, hermanos queridos, una persona, estábamos en una reunión acá, una persona se hizo encima. Se hizo encima y salió corriendo de acá y unos hermanos que estábamos acá, viste, nos tuvimos que lavar, pedir desodorante. Porque una persona se hizo encima y después el Señor me dijo, Héctor, ese que se hizo encima vino a robarle las carteras, abrirle las carteras a las hermanas cuando oran. Pero mis ojos están sobre mis pueblos. Sí, Señor. Y pobre de aquel que quiera perjudicar a los que confían en la mirada poderosa del Señor. Sí, Señor. De si pongo bajo mis pies todo temor, toda duda, toda desconfianza, todo pánico, lo he hecho fuera de mi vida. Yo confío en la mirada poderosa del Señor. Yo confío en la mirada poderosa del Señor. Y pobre de los que me quieran perjudicar. Y pobre de los que me quieran perjudicar. Mientras yo confío en la mirada poderosa del Señor. Mientras yo confío en la mirada poderosa del Señor. Porque serán avergonzados. Porque serán avergonzados. Hermanos, se hizo encima el punga. Se hizo encima acá en la iglesia. Así que esperemos que no haya ningún pulga. Acá, hermanos queridos, eso nos ha pasado acá en la iglesia. Que la otra vez uno estaba como un ataque de epilepsia. Largaba espuma por la boca. Y los hermanos no se dieron cuenta. Los que estaban orando y estaban metas a reprender demonios. Y había un lío bárbaro. Y yo me bajo del púlpito y voy a ver qué pasa. Y el Espíritu Santo me dice. Decirle a los hermanos que dejen de reprender demonios. Porque soy yo, dijo el Señor. Le digo, este vino a robar acá la iglesia. Y este tiene que aprender que esta es mi casa. Y estos son mis hijos. Están en el hueco de mi mano. Y lo que está en mi mano, nadie lo arrebatará. Si alguien que cree, alguien que chifle, alguien que grite, alguien que zapatee. Dice el Señor, los edificaré y no los destruiré. Los plantaré y no los arrancaré. Hermano, esto es para nuestra familia. Esto es para nuestro futuro. Yo tengo hijos. Yo tengo nietos. Y quiero lo mejor para mis hijos y para mis nietos. Y esta palabra a mí me da paz. Me da paz. Que no viene lo peor sobre Argentina. Y no estoy hablando de política. Si no estoy hablando de ser hijo bueno en lo espiritual. Y recibir palabra que produzca milagro. Que cambie la atmósfera. Puede estar la atmósfera más setánica sobre tu casa, sobre tu barrio. Pero si vos decidís ser hijo bueno y creerle a la palabra de Dios por causa de tu fe en la palabra de Dios. Un pedazo de cielo va a bajar sobre tu casa. Va a bajar sobre tu barrio. Y va a ocurrir un milagro. Y va a ocurrir un milagro. Sí, señor. Sí, Jesús. Hermanos queridos, al comienzo del año teníamos la vereda rota que este y que el otro. Teníamos que hacer algunas cosas y no la podíamos cambiar. Y de repente vinieron acá y nos dijeron, hay una orden de hacer la vereda nueva. Y nos cerraron todo acá, nos dejaron un pasillito, hicieron toda la vereda nueva. Y nosotros contentos que vinieron gente a trabajar, a hacernos la vereda nueva. Cuando vino la ingeniera, cuando se terminó todo, vino la ingeniera que había hecho el diseño. Y viene y me mira, y mira, dice, ¿cuál es la dirección acá? Y le digo, Rivadavia, 37, 55. Ah, pero acá no era que había que hacer la vereda. Era en la otra cuadra. Aleluya. Hermanos, y nos hicieron la vereda nueva. A nosotros. Pero uno vive confesando que este y que el otro. Yo le digo a los hermanos cuando venía, yo llego y miro si la vereda está limpia, si hay algún papel en el suelo, yo la limpio, es la casa de Dios. Yo levanto y siempre, continuamente, le vivo diciendo a los hermanos, che, mantengan la vereda limpia, que este y el otro. A las pastoras le digo, entren a los baños, vean si están sanos los... Si están bien los baños de la iglesia, tratemos de hacer lo mejor que podamos porque si vos haces lo poco que podés, Dios hará lo mucho que no podés, lo hará el Señor. Nos va a permitir, nos va a permitir bendecir. Y el Señor dice, te plantaré. Cuando la palabra de Dios dice plantar algo, es porque va a florecer cosas nuevas. Es porque va a haber frutos nuevos. Entonces, y hoy el Señor no nos dice que se va a secar nuestra planta, que va a ser arrancado nuestro esfuerzo. No, dice, te plantaré y no te arrancaré. Dame que terminamos con el 7. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Y me serán ustedes por pueblo y yo les seré a ustedes por Dios. Porque se volverán a mí de todo corazón. Poné tus dos manos en el corazón. Comenzá el año nuevo. Haciendo un pacto nuevo con Dios. Enojate con el viejo hombre. Dudoso, incrédulo, temeroso, tacaño. Enojate con esa mujer temerosa, débil que te influyen los que te hablan, los que te llenan la cabeza te terminan convenciendo. Y perdés la paz, perdés el gozo, te agarra mal humor. Hacé un pacto nuevo con Dios. Sé la mujer ganadora que Dios quiere que seas. Sé el hombre ganador en este nuevo año. Y metete en la palabra de Dios que Dios no es hombre para prometer y no cumplir. Ni es hijo de hombre para arrepentirse. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra del Dios nuestro permanecerá para siempre. En el nombre de Jesús, toca tu corazón. Aleluya. Bendito sea Dios. Dame música. Dame a Ben y Jim con el aleluya. Aleluya. Todos los que quieran arrodillarse para hacer esta oración, la podés hacer. Todos los que quieran venir acá al altar. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos. Aleluya. A la gente que está escuchando la radio, deja todo lo que estás haciendo ahora. A los que están mirando por internet, deja de hacer lo que estás haciendo. Y si podés arrodillarte en tu casa, celo. Si estás arriba de un coche escuchando, pará. Estacioná a un costado de la calle. Y deja que la presencia de Dios se meta en tu vida. Es importante. Es importante si querés ser higo bueno. Es importante si querés dulzura o amargura el año nuevo. El cielo ha bajado a este lugar, hermanos. El cielo ha bajado a este lugar. El cielo ha bajado a este lugar. Hay una familia escuchando la radio que lo iban a desalojar injustamente. Pero dice el Señor, porque se vuelven a mí. Porque se están volviendo a mí. Yo hago justicia divina. Yo toco al juez. Yo toco al fiscal. Y van a revisar de vuelta la causa. Y la causa la revierto a favor de ustedes, dice el Señor. Hay varios enfermos. Hay varios enfermos que sufrieron mucho en el 2023. Pero dice el Señor, este año nuevo será diferente. Te sano y te rejuvenezco. Te sano y te rejuvenezco. A los abuelos, dice el Señor, crean solamente. Y en ustedes y en sus nietos verán mi gloria. A los padres, aunque veas a tu hijo descarriado. Aunque veas a tu hija rebelde. Cree solamente. Y en tu hijo y en mí, en tu hija, verás la buena mano mía. A los que han sufrido maldiciones. A los que saben que los están trabajando con brujería. Con hechicería. Con envidia. Cree solamente, hija mía. Cree solamente, hijo mío. Y toda maldición se corta. Toda brujería se corta. Toda envidia se corta. Oh, yatarabacanda namashe. Los que están arrodillados, golpeen el piso con la mano derecha. Con la mano izquierda. Los que están sentados, golpeen con sus pies. Golpeen con sus pies. Porque lo muy satánico se corta. Lo muy diabólico se corta. Lo que no es de Dios se corta. Se corta, se corta. Vamos, cortá. Cortá lo que no es de Dios. Lo que vos sabés que no es de Dios en tu vida. Cortálo. Lo que no es de Dios en tu matrimonio. Cortálo. Lo que no es de Dios en tus nietos, en tus hijos. Cortálo. El infierno está temblando. Los cielos se están abriendo. Se están abriendo los cielos. Se están abriendo los cielos. Se están abriendo los cielos. La fe que perdiste la recuperás. El gozo que habías perdido lo recuperás. El deseo de venir a la iglesia que te costaba lo recuperás. El deseo de servir a Dios lo recuperás. La fe en los milagros la recuperás. Y decimos todos, querido Padre Celestial. Querido Padre Celestial. Grabo en mi corazón. Grabo en mi corazón. Jeremías 24.4 Jeremías 24.4 Te pido perdón, Señor. Te pido perdón, Señor. Si consciente o inconscientemente. Si consciente o inconscientemente. Yo me estaba transformando en un ego malo. Yo me estaba transformando en un ego malo. En un ego agrio. En un ego agrio. Hoy tu palabra me dice. Hoy tu palabra me dice. Que tú me ves como un ego bueno. Que tú me ves como un ego bueno. Un ego dulce. Un ego dulce. Que será plantado. Que será plantado. Edificado. Edificado. Que los ojos del todopoderoso. Que los ojos del todopoderoso. Estarán sobre mí. Sobre mi familia Sobre mi iglesia Sobre mi país No le temo al futuro de mi país Ponemos Argentina en el hueco de la mano de Dios Y todo el que quiera perjudicar a Argentina Que sea reprendido Que sea avergonzado Pero todo lo que levanta Argentina Todo lo que corta maldiciones en Argentina Todo lo que corta pobreza en la Argentina Que se levante Señor Que se fortalezca Y que toda Argentina vea la gloria de Dios Que las noticias de Argentina Que las noticias de Argentina Sean para bien en el mundo Mi familia Vienen noticias para bien En mi iglesia Vienen noticias para bien Veré la gloria de Dios Veré la gloria de Dios Es un decreto de fe Es un decreto de fe Para el 2024 Para el 2024 Lo creo Lo creo Lo recreo Lo recreo Y lo recontra creo Y lo recontra creo Hecho está Hecho está Hecho está Aplaudí sobre tu cabeza Chitla Grita Zapatea Hay alguien que celebre aquí Si señor Si señor ¡Gracias!